Vamos allá, seguimos en la calle, en vivo el Chico Sandy, el encuestazo, como siempre en la avenida, sobre todo hoy, la pregunta del día de hoy señores es la siguiente, y es que supuestamente desde enero, desde enero, cada familia podrá tener solamente un solo hijo, un solo hijo por familia, vamos a ver que la gente piensa hoy aquí en República Dominicana, porque aquí en Dominicano le gusta, le encanta tener más de uno y dos y tres hijos, un solo hijo por familia aquí en República Dominicana, vamos allá. Bueno, desde enero para allá, solo un hijo por familia, hay que, yo tengo tres hasta ahora mismo. ¿De qué edad, de qué edad? Uno tiene diez, uno tiene tres, y la niña mía cumplió uno ahora, gracias a Dios. ¿A quién se lo va a quitar entonces la de tres y uno el Estado? ¿A quién se lo va a quitar? Pero venga acá chicos, a mí me lo van a quitar, pero para quitarme esos muchachos, hay gobo, ¿a quién? Seguimos en la calle, ¿cómo te llamas? Orelvis Díaz, Orelvis Díaz. ¿Orelvis Díaz? Orelvi, Orelvi, un nombre como de pájaro, un nombre de pájaro, Orelvi. Orelvi, ¿qué hay? Supuestamente desde enero, un solo hijo por familia aquí en República Dominicana, o sea, vamos a tomar, vamos a asumir también las medidas de China. Un solo hijo por familia, Orelvi. ¿Para usted está loco? Pero yo no, 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 ¿qué pasa? Un solo hijo por familia. Un solo, un solo hijo por familia. Por familia, ¿sabes un solo? Dame un segundo. Es que está, está como loco, no me entiendo. Un solo hijo por familia, ¿tu opinión? Un solo hijo por familia. ¿Eh? Un solo hijo por familia. Dame un segundo. Pero van, van tres veces que se lo digo ya. Un solo hijo por familia, ¿tu opinión? Un solo hijo por familia, entonces. Ander, d***, lo que no me entiende, la mía. Dame tu opinión, tu opinión. Oh, mi mamá. ¿Eh? Mi mamá. ¿Usted? Mi mamá. Un solo hijo por familia, mi mamá. ¿Cómo que tu mamá? No, no. Oye, dame un segundo. ¿Eh? Justo que ahora yo le digo, entonces. Un solo hijo por familia. Un momentito. Pa' mí, pa' mí que loco. Ve acá, ve acá, ve acá. Te repito la pregunta, brother. Desde enero, el gobierno solamente va a permitir un solo hijo por familia. Ajá. Aquí en República Dominicana. Yo. ¿Que tú qué? Yo voy a ser el único hijo de familia. Claro. Ya, yo. Ya. Claro. A mí no me refiero del gobierno, que los gobiernos no dan nada. El gobierno, uno que tiene que hacer su diligencia. Esa, esa. ¿Tú estás claro? No, uno que tiene que hacer su diligencia. ¿Eh? Uno que tiene que hacer su diligencia, porque uno llega a su meta. A su meta. Claro. Un motoconcho, puede ser. Claro. Después, después, esa gente que se cuiden, esa gente del gobierno, esa gente que están haciendo su diligencia. Sí. Claro. Pero, ¿y en qué va esa vaina, con lo que yo le pregunte? Bebé, que solamente, verá, ponme atención, mira para acá. Entendeme. Solo un hijo por familia hay que podrá tener. ¿Tú eres casado? No, yo no soy casado. Cuando tú te cases, por ejemplo, ¿verdad que sí? ¿Podrá tener solamente un hijo por familia? Ah, no. ¿O tu mujer? Yo voy a ser serio. Yo voy a tener una sola mujer y lo que Dios me dé. Lo que yo. ¿A cuánto te aspiras, más o menos? Yo aspiro a dos. ¿A dos? ¿A dos? No, solo por la que yo, solamente uno. ¿Un solo hijo? Ah, pues estamos en China. ¿En China? Estamos en China. Estamos en China. Luego de dos horas, ahora fue que entendió el pendejo este. No, no, eso no se puede, eso no se puede. Es porque aquí hay demasiada piña y demasiada lechosa y demasiado de todo. Y para hacer el juego a los muchachos. Los muchachos, después que los muchachos están ahí, se crían. Pueden ser 10, 15, muchachos. Mira, tú bajas a la orilla del río. Y por cada familia son siete. ¿Usted tiene hijos? Yo, 24 muchachos. ¿24? Y 12 nietos. No, no, un momentico, un momentico. ¿24? 24 hijos. No jodas. ¿Con diferentes mujeres? Sí. ¿Con cuántas mujeres? Con ocho. ¿Con ocho? Ah, pero usted un toleto de hombres. Con 60 años tengo. ¿60 años? ¿Con 24 muchachos? Sí, tengo una preñada de 18. No, no. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? Así. Mira, Marta. Desde enero, Marta, solo podrá tener la familia un solo hijo aquí en República Dominicana. Gloria a Dios. Oh, ok. Yo quiero mandar un saludo al presidente Danilo, ¿eh? Por lo que ha hecho por la República Dominicana. ¿Quién es aquí aquí? Danilo tiene que recordar de nosotros que él había hablado a nosotros y necesita una casa propia. Estoy sufriendo por una casa propia. Yo soy cristiana. Mi pastor se llama Leblón. Ya no es Danilo ya. Sánchez. Ya no es Danilo ya. Ahí estamos estableciendo, ahí atrás, salvación y vida eterna. Es Abinabel, Abinabel. Si quieres, me encuentra acá. Pregunta por Marta. Marta. Ahí, hola. Marta. Gloria al señor. Danilo, ya es Abinabel ahora. Abinabel, ¿eh? Ah, Abinabel. ¿Quién? Abinabel. Luis Abinabel. Ok. Luis quién, Luis quién. Luis Abinabel, no. ¿Ainabel? Luis Abinabel. Repite conmigo. Óyeme, Luis Abinabel, necesito una casa de tu parte, ¿eh? De tu parte realmente lo necesito para que me encuentre ahí en locojito acá, ¿eh? En locojito tú vienes, reúne a la persona. Yo voy a estar, a estar ahí, esperándote realmente, ¿eh? Una casa propia. ¿Eh? Me encuentran del pastor Shekinay Adonai, ¿eh? Luz y salvación eterna. Gloria al señor. Aleluya. En vivo. Dios le bendiga. Soy sierva cristiana. Pentecostal esperando mi esposo. Gloria a Dios. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? Aleluya. ¿Dónde está tu esposo? Él está en el campo de Barahona. ¿En el campo de Barahona? Sí. ¿Cómo tú te llamas? De Barahona. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Marta, Marta. Dios te bendiga, Marta. No sé, pero tú sabes, ahí, viviendo con una mujer acá. ¿Ahí? Viviendo con una mujer. Oye, si me encuentras ese hombre que se llama Gelardo Félix Gómez, que me hizo caer en pecado también. Vive en Barahona, los dos ojitos. En Bateyce, yo había ido, no le encontré. Si me lo encuentras a ese hombre, oye, me lo manda pa' acá. Mamé, me sé magda. Me sé magda, piscinex. Hasta la casa de uno adentro se van a meter adentro. Ah, pues le van a poner cámara a uno a ver. No, está linda. No. Hasta la casa de uno se van a meter. Solo uno por familia. ¿A cuánto tú aspiras? Yo soy de acuerdo. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo uno. Te quedaste ahí con uno ya. No, pero que yo lo que tengo son como dos o tres años que me casé. Yo aspiro a tener siete muchachos. ¿Siete muchachos? ¿Pero para qué? Tanto muchachos, por Dios. No, olvidaste de eso. Te dije, para terminar, que después que están ahí se crían. A la mara se crían. Se crían. ¿Con qué se crían? Se crían. A mi, enfocame a mí, mira, piña. Piña, lechosa pa' allí. El mercado está aquí, olvídate de eso. Olvídate de eso. No se pueden meter a mi casa. No se, porque en mi casa mando yo y para eso es que yo trabajo. Para mantener mis hijos. Y si es el cambio, está muy mal. Cambio. Él quiere siete muchachos. Ahora, se está acabando el mundo, señor, ¿eh? Está complicada la vaina. ¿Siete? Claro, es mejor así un solo hijo por familia porque no hay que gastar mucho dinero ahí. La cosa se vea menos así. Menos gastos. Menos gastos. Un solo plato, diez platos, hay que buscar cinco libras de arroz. No, que cómo vamos un hijo por familia. Esa gente puede venir a poner reglas pa' cada uno. Uno pa' arrabar el dinero, ¿cómo? No, si no. Uno pa' arrabar el dinero aquí. José, José, yo lo que hay. Desde enero, solamente un hijo por familia en cada familia. Desde enero. Se acabó ese relajo de que tres, cuatro muchachos en la calle, de que cinco hijos en la familia. Se acabó ese desorden ya. Uno solo por familia. ¿Tu opinión, bebé? Uno solo por familia. One, one, one family. Uno. ¿One? Uno por familia que, ¿cómo así? Ya me la pregunto otra vez. Ya, lo repito de nuevo. Sí. No, pero eso viene de la NASA, ¿sabes? Porque es un control medio raro, Chico Sandy. Ellos sabrán, ellos, Chico Sandy, cómo ellos podrán impedir eso. Entonces tú vas a romper las reglas del gobierno. No, pero imagínate, yo tengo mi mujer y la choco. ¿La qué, la qué, la qué? La choco y me sale embarazada, Chico Sandy. Prima el hijo y sigo chocando y dime. Ah, pues entonces dime. No, tú podrás chocar lo que tú quieras chocar, pero un solo hijo por familia. Pero que explícame, tú tienes que explicarme, Chico Sandy. No, yo no, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Pero cómo yo van a poder lograr eso, porque mi mujer yo la tengo en mi casa. Mira, por ejemplo, usted con 24 muchachos. ¿Eso llega tú para el Estado? No, el Estado no mantiene mucho. Además, también son frescuras de una persona y que con 24 muchachos. No, se va a coger el gozo. Eso no sabe. Y usted sabe si usted llega allá y viene para acá. Eso son frescuras suyas. Un hombre con 24 muchachos. Y con 60 años tengo una preñada. Fuera de ese es el 24. Yo vivo en mi, yo vivo en mi. ¿Y qué edad tiene la mujer suya con la preñada? 18 años tiene. La mujer mía. ¿18 años ni? La nieta mía más vieja es más vieja que ella. ¿Cuál es el flow suyo? ¿Cuál es el flow suyo entonces? Es que usted da cuarto. Mucho dinero. Yo soy civil papeleta aquí en Mercado Negro. ¿Cómo la valla? ¿Civil qué? Civil papeleta. No, que es que eso. Nosotros la gente pobre no usamos esa vaina. Nosotros nos gusta tener 3, 4, 5 y 7 muchachos. No sé, que no se relajó ya. Es uno solamente por familia. ¿Un solo no? ¿Cómo vas a hacer que es un solo? Fácil, fácil. No, yo que nosotros no aceptamos eso aquí. Nosotros no aceptamos eso. ¿Eh? ¿El qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te llaman? Pirueta Mayor, jefe de los piruetas. Él me está viendo aquí, mira. Me está viendo ahí, pero voy ahí. Personaje con el chico Sandy. ¿Cómo te llaman? ¿Sirueta, sirueta? Pirueta. La pampara prendida. ¿Por qué pirueta? ¿Por qué pirueta? Oh, porque yo tenía un grupo, lo del Maduro de aquí. Y hacía toda la vuelta del mundo. ¿Tú tienes un grupo musical era? De dar golpes, machetazos, tiros. No me jodas. ¿Tú son hijos míos, tú? Ah, no, pero bien, bien. Mira, supuestamente desde enero, pirueta, solo un hijo por familia aquí en República Dominicana. ¿Cómo es? Supuestamente desde enero van a asumir las leyes de China. ¿Un solo hijo por familia? Yo tengo tres, quisieran que sea cinco hembras más. ¿Pero y pa' qué diablo? ¿Pero y pa' qué? ¿Para qué Dios? Ah. Oye, y que pa' qué diablo. Un solo hijo por familia, ¿eh? No. Desde enero ya. Ellos se crian. ¿Qué tú vas a hacer? Hoy, pues, esos que están ahí, no se han criado. No, van a criarlo. Ajá. Hoy, la comida no está hecha. Sí, pero son nuevas normas del gobierno. Ah, pero que la pongan ellos. Cuando ellos la pongan, ya yo voy a tener la mía. Bueno, ahí está. Ahí está, como siempre, como cada semana en la calle, el Chico Sandy con el encuestazo. Señores, mira, antes que todos recuerden, recuerden, activen también la campanita, comenten, dejen sus comentarios. Y, lógicamente, la idea con esto es hacer reír un poco a la gente en la calle, la gente que está un poco aburrida, la gente que está preocupada de Navidad ahora. Un solo hijo por familia, según el Estado. Pero recuerden que esto es con Torra, señores. Esto es el encuestazo con el Chico Sandy, que soy yo. ¡Vamos ya!